Hola amigos, hoy me gustaría hablarles de un tema que ha causado bastante polémica, que es la depresión juvenil. Esta depresión se ha concebido como un trastorno que ocurre en la conducta del ser humano en general. Y bueno, pues principalmente los jóvenes se manifiesta a través de la tristeza, de la falta de interés por realizar algunas actividades que realizaban cotidianamente, el no querer tener contacto con otras personas, el involucrarse solamente en ellos mismos, estar encasillados en su persona sin querer comunicar a los demás lo que les está pasando. La depresión juvenil ha sido catalogada como una de las principales causas del suicidio en los jóvenes. Entre ellas también está el cáncer y también algunos otros como son los accidentes automovilísticos. Sin embargo, esta depresión juvenil ha llegado a causar bastante auge, porque no se trata solamente de algo que sea pasajero, sino que es algo constante. Ahora, ¿cómo podemos saber si estamos deprimidos? A veces creemos que porque un día nos sentimos mal ya estamos en la depresión. Sin embargo, esto no es así. Las manifestaciones de conducta son constantes en cuanto a la tristeza, en cuanto a la fatiga, el agotamiento, el no querer levantarse, el querer pasar todo el tiempo dormidos, o el no querer estar en contacto con otras personas. Cuando tú notes que esto te está sucediendo, aguas, es una alerta de que algo está pasando en ti y que necesitas ayuda. Lo más importante de todo esto para poder salir de esta depresión es el aceptar y reconocer que algo ha estado pasando en ti y que esta causa puede ser a lo mejor el desprendimiento de alguien, la pérdida de algún ser querido muy importante, alguna derrota que hayamos tenido en el campo profesional o en el ámbito educativo, o a veces de amistad, que también suele suceder. Entonces, cuando tú sientas que hay alguna de estas situaciones que te ha desencadenado una situación en la que tú sientes que ya no puedes tener control, es una alerta para que tú pidas ayuda. A veces creemos que el pedir ayuda a otras personas puede ser algo que te puede hacer sentir débil. Sin embargo, es una de las cosas que tenemos que hacer el pedir ayuda a un psicólogo, algún sacerdote, amigo, maestro, alguien que te pueda dar una luz o un camino diferente para que tú puedas superar este obstáculo y seguir adelante con tu vida. Informo para jovenfluyo.com, Luz Flores.